Consejera, nuestras universidades públicas constituyen el principal motor de conocimiento, de crecimiento, de innovación en esta comunidad. Entre las seis universidades públicas acogen al 20% del alumnado universitario del total de España y cerca de 20.000 alumnos extranjeros. Solo con este último dato, nuestras universidades están aportando 150 millones de euros a esta comunidad y dejando aparte la importante función social que están desarrollando, solo el beneficio económico que aportan a la Comunidad de Madrid es superior a la inversión pública que se realiza en ellas. La universidad pública no es un gasto, consejera, es una inversión. Pero solo en los dos últimos años y sin tener en cuenta anteriores incumplimientos, este Gobierno les ha metido un tijeretazo de un 20%, 8 puntos por encima del conjunto del presupuesto de la comunidad. Y esos recortes lo que están suponiendo son cientos de despidos que afectan al personal docente investigador y de Administración y Servicios y a profesionales con muy alta cualificación, como los profesores ayudantes, que tras haber invertido en su formación mucho tiempo y dinero, se están quedando en la calle porque una perversa normativa estatal está impidiendo sustituir las plazas de los contratos que finalizan sin posibilidad de prórroga. Una barbaridad de tal calibre, consejera, que de no ser corregida, además de la pérdida de talentos, las llevará directamente al colapso del sistema universitario. Y, consejera, sus previsiones sobre el aumento de las tasas, como ya advirtieron todos los rectores, eran falsas. Y no solo no han servido para equilibrar los recortes en las subvenciones nominativas, sino que 7.000 estudiantes están en riesgo de ser expulsados por no poder hacer frente al pago de sus matrículas. Consejera, la disminución en el número de créditos matriculados estaba cantada. Y usted, como todo el mundo, sabía que eso iba a ocurrir, casi un 15% menos de matrícula. Y bajando, porque esa brutal subida de tasas está haciendo jugar en desventaja a nuestras universidades. Les recuerdo que el precio público de nuestras universidades supera en primera matrícula en un 41% el promedio de España. Y si lo comparamos a ustedes, que tanto les gustan las comparaciones, con Galicia, Extremadura o Andalucía, ese porcentaje supera el 100%. Consejera, cientos de trabajadores despedidos y 7.000 estudiantes que no pueden hacer frente al pago de sus matrículas. Y este gobierno mirando a la pared. Voy terminando, presidente. Y mientras los rectores creando fondos de ayudas extraordinarios y rebañando de lo poco que pueden. Pero no es su responsabilidad. Es su responsabilidad. Parches que no solucionan la situación creada por su gobierno. Y cuya solución pasa por un rescate a las universidades públicas, como han hecho con los bancos y con otras empresas. Por un aumento en los presupuestos y por un aumento de las becas o la disminución de las tasas. Consejera, lo que Izquierda Unida le viene a exigir hoy es que se comprometa con nuestro sistema público universitario y con su calidad. Y precisamente porque estamos en crisis, la mejor inversión que podemos hacer es en educación, en ciencia y en innovación. Sin ellas ni esta comunidad ni ese país tendrá futuro. Y si usted no es capaz de contribuir a ello, solo le pido una fosa. Que se vaya. Muchas gracias, señora Vaquero. Tiene la palabra la señora...